Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el día de hoy nos encontramos con Alberto en una agenda en común de trabajo en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la localidad de Sierra Colorado. Así que trabajamos la firma del nuevo convenio de seis viviendas de YPPB que lo haremos en los primeros días de septiembre para iniciar las obras netamente con mano de obra local. También trabajamos lo que tiene que ver con la refacción y reacondicionamiento de nuestro polideportivo, gimnasio municipal, donde se llevan adelante todas las escuelitas deportivas municipales. Y lo que es la formación académica en cuanto a una tecnicatura nueva para la localidad dado que en los próximos días se egresa más de 40 personas en la tecnicatura en acompañamiento, así que estamos proyectando ya lo nuevo y venidero para nuestro lugar. Y lo que tiene que ver en víspera también de lo nuevo que fomenta el gobierno provincial que tiene que ver con la minería y una formación que va a ir atada a ese rubro económico. Con tantos temas para tratar, es importante el trabajo mancomunado y la comunicación entre municipio y provincia en este caso. Así es. Diariamente acompañamos y nos acompañan a nosotros desde el gobierno provincial con todo su equipo de trabajo y su administración para poder llevar adelante el municipio. Y nosotros desde lo local, acompañando tanto a salud como a educación como a la policía en todas las necesidades también que ellos tienen y transmitirle en este día al gobernador lo que hay que mejorar desde nuestro hospital, desde nuestra comisaría hasta nuestras escuelas. Así que bueno, también trabajamos en la agenda que tuvimos hoy, tuvimos en cuenta esos lugares. Y respecto a la situación local del municipio, también con ya varios meses de gestión, ¿cómo es el estado actual? Lo que hicimos en estos meses es el reordenamiento de las cuentas, el reordenamiento de la gestión de lo administrativo. Hemos hecho al inicio del periodo una auditoría, el cual hemos procedido con nuestro asesor legal a hacer lo administrativo correspondiente respecto de las falencias y lo que se evidenció en eso. Y obviamente tenemos también como institución muchas rendiciones pendientes, sobre todo del gobierno nacional, también así del provincial, que no se han rendido financiamientos que ha recibido nuestro municipio. Así que bueno, estamos en el reordenamiento y tratando de mejorar y nosotros reordenar en cuanto a las cuentas. Gracias. Gracias. Gracias.